Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a un programa más de NUA TV, un nuevo proyecto de comunicación digital creado por la empresa Nativo Marketing, con el objetivo de impulsar a la mujer, al emprendedor, al empresario y contar historias de superación y de vida. Este proyecto digital nace con la iniciativa de amplificar la voz de la ciudadanía, es por eso que esta tarde es un honor para mí con la invitada que nos acompaña, ella es Thalía Cabrera, la viceprefecta de la provincia de Morona, Santiago, con quien abordaremos un tema fundamental en la vida de la sociedad. Bienvenida Thalía, gracias por esta oportunidad. Natalia, muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, una felicitación también por esa iniciativa tan importante que estás iniciando, te estoy siguiendo, te cuento muy bien, te felicito NUA TV, una iniciativa que las mujeres y los seguidores también de Macas, de Morona, Santiago, debemos apoyar. Gracias Thalía, recibo con mucho agrado tus palabras, creo que las mujeres estamos de eso para apoyarnos mutuamente. Thalía, vamos a tratar algunos temas importantes para la provincia de Morona, Santiago, pero específicamente en el ámbito de las mujeres. El tema es muy amplio, pero hay que abordarlo de alguna manera. Quisiera hacerlo puntualmente. Estuviste algún tiempo al frente de la Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social de Morona, Santiago, más conocido como CEFAS. Sabemos que allí pudiste conocer duras realidades. ¿Qué decir sobre los casos de violencia física y psicológica que tienen las mujeres de Morona, Santiago? Bueno, qué bonita pregunta y sobre todo desde este espacio, Thalia Cabrera recorrió toda la provincia y esa oportunidad hay que dar gracias a Dios, porque este momento en mi mente está el mapa de la provincia, está cada rincón, sabe lo que la provincia necesita y sobre todo sabe lo que el corazón siente. Y realmente he palpado mucha, mucha realidad dura. Dolor, silencio, voces que jamás pueden ser escuchadas. Violencia, violencia como tú dices, violencia a la mujer, a su entorno familiar, a niños, a niñas, adolescentes, a personas de la tercera edad, porque no solo es a la mujer, es a la mujer y su entorno familiar. Y en eso tenemos que trabajar bastante y aunar esfuerzos, aunar esfuerzos porque es un trabajo bien fuerte que hay que realizar todavía. Hablamos, Thalia, de que en Morona, Santiago, según los últimos datos presentados, somos una de las provincias con más índices de violencia a nivel nacional. Sí, 79 de cada 100 mujeres en nuestra provincia han sufrido y sufren violencia y varios tipos de violencia tenemos. Yo creo que ya la mayoría conocemos qué tipos de violencia tenemos y en eso hay que aborcarse. Y la violencia no solo es en el sector rural, la violencia también es en el sector urbano. La violencia está al día a día. La violencia la sufre una mujer común y corriente, una agricultora, una maestra, sufre una política, como yo, por ejemplo, que también está sufriendo violencia política, una ama de casa, una emprendedora. Todas las mujeres de una u otra forma sufren violencia. Thalia, en otro tema, el INE daba a conocer cifras en el Ecuador. Por ejemplo, señalaba que en el ámbito laboral en las que más hemos perdido hemos sido las mujeres. ¿Cuál es la realidad sobre este tema en Morona, Santiago? Me refiero al acceso de trabajo o oportunidades que tenemos las mujeres. Bueno, es importante también destacar que las mujeres hacen un esfuerzo sobrehumano para conseguir trabajo. Por las circunstancias, ¿no? Por sus bebés, a veces están embarazadas, a veces están al cuidado de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente se les ha complicado la situación. Y en la parte laboral a veces se prefieren más a un hombre por muchas circunstancias. Ni por más que la ley ampare a la mujer, siempre hay este espacio donde no se le da la oportunidad a la mujer. Y ahí la realidad en Morona, Santiago es fuerte, es palpable. Cada lugar, cada espacio de Morona, Santiago tiene una realidad diferente. Palora no es la misma que la de Sevilla o la de Gualaquiza, la de Bomboiza. Y en Palora, por ejemplo, se crean bastantes fuentes de trabajo. Y ahí se necesitan mujeres, por ejemplo, en el empacado. Pero hay en otros espacios que no se les contrata a las mujeres. Hay mujeres, por ejemplo, que pueden ser buenas mecánicas, buenas albañiles, buenas conductoras, buenas maestras, buenas profesoras de universidad y buenos pilotos incluso. Pero siempre hay esa dificultad que tenemos de poder acceder a esos espacios. Siempre hay una brecha, digamos así, que la sociedad pone sobre las mujeres. Sí, hay una brecha y eso no la podemos esconder. Y para eso estamos, ¿no? Para avanzar, para empoderar a nuestras mujeres, para empoderar a nuestras niñas, para empoderar a nuestras jóvenes. De que en esos espacios que de pronto no nos ven útiles, nosotros debemos hacer todo el esfuerzo para demostrar que sí podemos. En otro ámbito, estimada Thalía, se avecina un nuevo proceso electoral. En el cual los ecuatorianos elegiremos a nuevas autoridades seccionales. El Código de la Democracia establece que para el 2023 deberán de forma obligatoria al menos participar en cada organización política un 30% de candidatas mujeres. ¿Cuál es tu sentir sobre este cambio? ¿Cómo ves la participación de la mujer de Morona Santiago en la política? Bueno, yo desde el espacio y como mujer me siento contenta, ¿no? Y me siento también con un compromiso fuerte para empoderar a más mujeres. Porque si los recursos están administrados de manos de una mujer, pues tienen muy buenos resultados. Porque una madre siempre trata de ser equitativa con sus hijos. Y yo siempre digo, mi mamá aumentaba un poco más de agua en la sopa y hacía alcanzar a todos los hijos y a veces a los visitantes que llegaban a casa. Entonces, la madre desde ese espacio, la mujer desde ese espacio, administra los recursos con corazón de madre. Y eso es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Que haya más mujeres administrando recursos y que el espacio que se le brinda también ella sepa aprovecharlo y demostrar que la mujer sí tiene capacidad. Así es. En tu experiencia como viceprefecta, por ejemplo, tú también eres parte del Consejo Provincial, en la cual en su mayoría está conformada por varones. ¿Qué obstáculos has tenido que atravesar en la actual administración pública? Bueno, para una mujer no es fácil estar en la política. Pero desde ese espacio nosotros también tenemos que abrirnos espacios, tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes, tenemos también que bañarnos en aceite porque hay veces que hay insultos, hay veces también que hay agravios, hay veces también que hay críticas mal fundadas. Pero nosotros tenemos que demostrar con nuestro trabajo, con nuestra firmeza y con nuestra honradez, ¿sí? Con nuestra honradez que hacemos la diferencia. Sí he tenido dificultades en esta administración, muchas de dificultades desde el inicio de la administración, en campaña, etcétera. Por ser mujer mismo siempre he tenido problemas. He sabido respirar profundo, he sabido disimular también muchas cosas porque a veces dicen que los trapos sucios los lavan dentro de casa. No me he puesto en el espacio de víctima, decir, ¡ay, soy víctima de violencia política, etcétera! Más bien la adversidad ha sido para mí también una herramienta para que sea mi mejor aliada y salir adelante. Entonces, yo creo que todo depende de uno de la actitud con la que le ponga al trabajo o al día a día. Y a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, uno tiene que ser firme y salir adelante. Sobre todo, siempre digo yo con lo que a uno le caracteriza, ¿no? Yo he heredado de mi madre, Inés Rivadeneira, que Natalie sí tiene el honor de conocerle, la honradez. Y esa honradez, esa es la mejor carta de presentación para uno y eso es lo que uno se quiere heredar a nuestros hijos. Porque, ¿qué es lo que queremos? Un Morona Santiago que se herede a nuestros hijos lo mejor, ¿no? Lo mejor, con honradez. Y desde el espacio, Talía Cabrera ha tratado de trabajar, de madrugar, de llegar, de caminar. A los lugares donde uno menos lo piense, donde a uno le necesiten, así sea una persona y demostrar que la mujer de Morona Santiago tiene capacidad, tiene honradez y tiene voluntad para trabajar y ser generosa con su tiempo, con su espacio y con la responsabilidad que le dio el pueblo. Bueno, esta entrevista será publicada justamente cuando ya se desarrolle la Cumbre Internacional de Mujeres Amazónicas, NUACACARAN, que este evento es organizado por la Viceprefectura de Morona Santiago. A la vez, felicito esta iniciativa, Talía. ¿Quiénes son las participantes? Pero sobre todo nos gustaría saber cuál es el objetivo de la misma. Bueno, viajamos a Puerto Rico y desde ahí nació la idea en noviembre del año pasado y desde ahí nació la idea de organizarnos para realizar la primera Cumbre Mundial de Mujeres Amazónicas. Porque desde ese espacio vi que había la oportunidad de promocionar a nuestras mujeres emprendedoras. Erradicar la violencia a la mujer, ¿cómo se la realiza? Pues apoyándola. ¿Apoyándola en qué? En sus emprendimientos. Ayudándola a que sus emprendimientos se conozcan a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional e internacional. Y esta cumbre es una puerta o una ventana para nuestras emprendedoras para hacerse conocer. Lo planeamos esta cumbre con María Victoria Valencia, que es la directora del Congreso Hispanoamericano de Negocios. Janet Segovia también, que es directora de Investigaciones para Pfizer de Latinoamérica y orgullosamente de su CUA. Y a la final dijimos, bueno, unamos nuestros esfuerzos, unamos nuestras manos, organicemos esta cumbre. Y bueno, se ha juntado también Janet Inostrosa, que es una periodista relevante a nivel nacional e internacional. También se ha unido a nosotros Diana Tamay, se ha unido también Rocío Velarde, que es de Perú, Nadia Sánchez, que es de Colombia. También estaba con nosotros en Puerto Rico la ex directora del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, que también va a estar presente con nosotros. Y bueno, hay más sorpresas, más mujeres que llegarán ese día. Y sobre todo, ¿para qué? Para empoderar a la mujer y su entorno familiar. Este evento no solo es para mujeres, Natalie, este evento es para varones, para jóvenes, para las personas que quieren capacitarse también, porque van a haber ponencias muy buenas, muy importantes. Y bueno, va a ser también un momento para apoyar a nuestras emprendedoras de la provincia y de la Amazonía. Un momento muy importante que, bueno, aprovecho la oportunidad para, a través de NUA TV, de sus seguidores, hacerles la cordial invitación. Está abierta, no hay que pagar nada. Simplemente llegar, ocupar la primera fila en el Coliseo La Loma, ¿sí? Y estar allí siendo parte de la primera cumbre mundial amazónica. Asimismo, el pasado martes 8 de marzo se conmemoró un aniversario más del Día Internacional de la Mujer. Para finalizar esta entrevista, querida Terea, ¿cuál subía tu mensaje para la mujer de Morona Santiago y de la Amazonía? En Morona Santiago decíamos NUA CACARAM TZAKATMATRA ASAMTEI CACARMATHEI. Somos mujeres valientes porque madres valientes nos criaron. Como madre, como hija, como hermana, como vecina, como representante de la mujer de Morona Santiago, les digo lo siguiente, seamos esas madres que críen hijos fuertes, que se críen hijos con valores, que respeten su entorno, que respeten a sus mayores, que respeten a sus hermanos, que respeten a sus padres. Solo así, respetándonos, comenzando desde la familia, el entorno, la comunidad, la provincia, tendremos un Morona Santiago diferente. Definitivamente nosotros podemos aportar desde cualquier espacio para mejorar a Morona Santiago. Nathalie, como periodista, una agricultora, una ganadera, una maestra, una conductora, una política, todas, desde el espacio que uno menos lo piense, una enfermera, una médico, una bombera, una policía, una militar, desde cualquier espacio la mujer siempre hará la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene ese corazón generoso que es el de madre, y la madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, seamos esas mujeres, que criamos hijos valientes para que tengamos una sociedad diferente. Gracias Thalía por esta oportunidad. Estimados seguidores, les invitamos a compartir este video y seguirnos a través de las plataformas de NUA TV y de Expresa Temorona Santiago. Procuraremos seguir invitando a mujeres, a emprendedoras, y que cada una de sus experiencias nos sirva para enriquecernos y mejorar como sociedad. Gracias por esta oportunidad.